Conchas, conchas, una pieza nada más y ya 2, 4, 6, déjenme contarlas, nomás de curiosidad, a ver cuántos van a ser en total 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48 48, conchitas pequeñas 38, 48 menos 12 36, 36 para la siguiente Faltan 16 Un gran trabajo de herrería artística profesional Y luego la volvemos a voltear para soldar aquí Muy bien De la fantasía a la realidad Vamos a voltearla, ¿entre cuántos vamos a voltearla? ¿Qué chingona se mira esa pieza? Vamos a voltearla Tienes que resultar bien la solera esa, en la orilla no debes esperar ¿Por qué? No, si me dieron los prendidos No, 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 no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? se parece a los míos acá en el tubular hace falta nada que ver con el dibujito de la libreta que claro se presentó el diseño pero la realidad es otra vamos a hacerle la lucha no 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 romper